Ahora sí creo que tienen las fuerzas y las energías, ¿no? Hermanas, hermosas, bellas, princesas del Señor, ¿cómo estamos? Bendecidos prosperados, en victoria, gloria a Dios. Guarones, guerreros de Cristo, ¿cómo estamos? Bendecidos prosperados, en victoria, gloria a Dios. ¡Aleluya! Hoy quiero alabarte, hoy quiero exaltarte, desde mi querida La Paz, Bolivia. ¡A saltar! ¡Je, je, 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 je! ¡Gracias mi Señor! ¡Para ti es la gloria, mi Padre! ¡Pueblo que alaba! ¡Pueblo que vive! ¡Pueblo que vive! ¡Pueblo que ama! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Santo eres tú, mi Rey! Tu presencia, Señor, me fascina, me cautiva, y no lo puedo ocultar. Tus maravillas, Señor, me fascina, me cautiva, y no lo puedo ocultar, que tú eres mi obsesión. ¡No! ¡Pobrecías! ¡No! 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 No se olvide darle lo mejor. No se olvide darle lo mejor. No se olvide darle lo mejor. ¡El Espíritu puede! ¡Dale lo mejor, querido joven! ¡Aleluya! Tu presencia, Señor, me fascina, me cautiva, y no lo puedo ocultar. Tus maravillas, Señor, me fascina, me cautiva, y no tengo que anunciar, que tú eres mi obsesión. ¡Oh, Mesías, la primera vez será, que tú eres mi obsesión! ¡No! 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 La 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 ¡Girando! ¡Gracias mi señor! ¡Gracias mi señor! ¡Fuerte! Y toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumento Está sentado a la diestra de ese luz ¡Gloria a Dios! ¡Gracias mi señor! 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 ¡Gracias mi señor!